Hola a todos, habla su amigo Magma y ahora les traigo un nuevo video acerca de la nueva modalidad dentro del juego, vamos a conocerla Se trata por la batalla de One Piece, vamos a conocer sus reglas y sus recompensas Como podemos ver en esta imagen hay 5 podiums, cada uno son los representantes ganadores de cada cierto nivel Como podrán ver, los primeros 4 podiums se representan como el One Piece, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste Y el último significa ser el Rey Pirata, por eso representa los niveles 96 al 100, los más fuertes Vamos a conocer las reglas La regla número 1 dice, registrarte para unirse los domingos, lunes y martes, o sea, solo te puedes registrar estos días Debes enviar 5 equipos y cada equipo debe tener 5 héroes o 5 personajes, como quieran llamarlos Los 32 mejores finales están determinados por el poder total del equipo que enviaron Cuando el número de aspirantes sea inferior a 32, participarán en múltiples partidas al mismo tiempo En esto nos trata de decir que si son 40 registrados, los mejores 32 con más poder, juntando los 5 equipos Son los mejores que se registran, si hay menos de 32, entran todos los que se registran, claro, con menos de 32 Y tienen múltiples combates para decidir quién avanza la siguiente competencia Número 2 Nos dice, el torneo está dividido en 5 zonas Ok, como lo vimos ahorita, es el emperador oeste, que nos da del nivel 71 al 70 Emperador del sur, del nivel 71 al 80 Emperador del norte, del nivel 81 al 90 Emperador del este, del nivel 91 al 95 Y finalmente el Ray Pirata Que se trata de los niveles 96 al 100 Prácticamente los más fuertes Según tu nivel, representa tu zona Número 3 El miércoles a las 8 horas en punto Se presenta la lista de los primeros 32 Que van a competir Los primeros 32 que se clasifican con su poder Pelean ese a partir de las 20 horas Recuerden, hora del juego Después, en el número 4 dice Que el jueves a las 20 horas igual Representan los que pasaron Y pone la lista de los 16 mejores Todas las recompensas que vas ganando Te las envían al correo Al decir correo me refiero al buzón del juego Número 5 El viernes a las 20 horas Presenta la lista de los 8 mejores competidores Del 5 vs 5 Prácticamente presentan los cuartos de final Número 6 El sábado a las 20 horas Presenta los 4 mejores a la semifinal Los 4 mejores de todos los 32 van a competir en la semifinal A partir del sábado a las 20 horas Todas las recompensas que vas ganando Todas las recompensas que vas ganando Te las envían al correo Número 7 No dice aquí Desde el viernes a las 20 horas Al sábado 20 horas Antes de que empiece la gran semifinal Todos los jugadores pueden apostar por el campeón De los 8 primeros en las 5 zonas Prácticamente el viernes Se dan la lista de los 8 mejores Tú decides por quién apostar Las apuestas cuestan 80 diamantes Y las apuestas existosas se duplican Y las apuestas perdidas se reembolsan Si tú apuestas por tal competidor Y ganas Te dan el doble de 80 diamantes Si tú apuestas a un amigo Y él pierde Te devuelven tus 80 diamantes Para mí eso está genial Vamos a seguir viendo un poquito las reglas Dice regla detallada Ok Al momento de registrarte Te dan 50 almas de Haki Con solo registrarte ya tienes 50 almas Así que es muy bien Si entras a los top 32 Que te dieron 120 almas de Haki 500 de fama Y 3 millones de oro Si llegas a pasar Y entras a los 26 mejores Te dan 120 almas de Haki 1000 de fama Y 500 más de fama Si llegas al top 8 Te dan 150 almas de Haki 1500 de fama Y 200 de diamantes Si llegas a pasar al top 4 Te dan 180 de Haki 2000 de fama 2000 de fama Y 200 de diamantes Si llegas a ser campeón Si llegas a ser rey de los piratas Como quien dice Te dan 180 de Haki 250 de fama Y además 200 diamantes Y 300 monedas de oro Y 300 monedas de oro Está muy bien para el campeón Pero que crees Nos dice aquí abajito Las recompensas son Apilables O sea Se juntan Si tu quedas campeón Obtienes Todos los demás Claro Si tu llegas al top 4 Vas a obtener el top 8 El top 16 El top 32 también Puedes reclamar todo eso O sea Mientras más lejos llegues Más recompensas Y eso está genial Porque te motiva A llegar más lejos Ahí disculpen Con tantos whatsapps Que me envían Continuamos Por la regla De los tributos Pues ya las conocen Es la misma regla Que hemos visto Durante la guerra De servidores también Y se la regla Número 1 Después de cada guerra El primer lugar De cada campo De batalla Residirá boletos De intercambio De títulos Que una vez utilizados Pueden convertir Conservar su título Durante 7 días Si yo gano Y si me convierto En rey de los piratas Me darán un ticket Un título Si yo utilizo ese título Dirá Me imagino Que dirá Rey de los piratas Y ese título Dura 7 días Si tú quieres Sigue teniendo ese título Tienes que volver a ganar Y eso está genial O sea No se queda para siempre Tienes que seguir En competencia Clara Para ver Quienes son los mejores Constantemente No una sola vez Sino que Constantemente Tienes que estar peleando Número 2 Dice El campeón De cada campo Se mostrará En las pantallas O sea Tu personaje Aparecerá Allá atrás De la pantalla Como pueden ver Número 3 Cada tributo Cada vez que Haces los tributos Te dan cierta cantidad Los niveles bajos Te dan 20k de oro Niveles de 41.70 Rinda 40k de oro Niveles de 61.70 Rinda 3 almas de haki 71.80 Rinda 4 monedas de haki 81.90 Te rinda 5 monedas de haki Y si estás en el nivel 95 Y si estás en el nivel 95 Nivel 100 Y haces los tributos Te dan 6 monedas de haki Está muy bien eso Y aparte te ayuda con los VIP Si tú eres VIP 0 Tienes un tributo Nada más Si tú eres VIP 1 Te dan 2 tributos Si eres VIP 3 Te dan 3 tributos Si eres VIP 6 Te dan 4 tributos Y si eres VIP 12 O mayor Te dan 5 tributos Que completas todos Y te dan Si eres nivel 100 Y eres nivel VIP 12 Tienes 5 tributos Que reclamarías 6 almas de haki En cada tributo 6 por 5 30 Tendrías 30 almas de haki Ademas De que si llegas a ganar Te dan mas almas de haki El team Vamos a verlo Como podrán ver No tengo nada No puedo verlo Porque el registro es de lunes Domingo, lunes y martes Recuérdenlo Yo como quiera Entré Se registro solo Como podrán ver Vamos a buscarnos Aqui estoy Pertemente me eliminaron Es un ejemplo Tu acomodas tu equipo Como tu quieras De aqui se acomodó solo Automáticamente Si tienes mejores Peleadores Tienes mejores héroes Pues te acomodas tu equipo Mucho mejor Por ejemplo Vamos a ver Acá el de Anton Esta mas fuerte Con mas haki El de Zoro Wood Excelente El de Ken El de Tao Ok Como verán Su poder total Allá aparece arriba Según el poder total Que tengan Es como se van registrando Van avanzando Top 32 Top 16 Top 4 Y top 8 Asi que Me imagino Que este dadito Que tenemos aqui Es para apostar Pero como todavía No entra Todo nuestro Ignorario Para apostar Asi que no aparece Prácticamente Eso es todo De la nueva modalidad Espero que les haya gustado Este video Cualquier duda Cualquier duda Cualquier duda O pregunta Que tengan Haganla Y ya Trataré De contestarlo De antemano Se los agradezco Por ver el video Y esperen El siguiente Siguiente video Bye Bye